A partir de las 6 de la tarde en todo el país, Infancia Compartida marcha por los derechos de niños, niñas y adolescentes. En el marco del Día Internacional del Niño y la Niña, la ONG Infancia Compartida convoca a una movilización para visibilizar la problemática de hijos e hijas con derecho a la vinculación con sus progenitores vinculado y en contra de las obstrucciones de vínculos familiares injustificadas debidas a procesos judiciales prolongados. Y para seguir hablando más sobre este tema, vamos a darle la bienvenida a Adrián Alfaro, que es vocero de la agrupación Infancia Compartida en esta Agenda del Día en la Voz de la Ciudad. Adrián, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Todo el equipo de la Voz de la Ciudad te saluda. ¿Cómo están ustedes? Mucho gusto, encantado. Gracias por el espacio y ayudarnos a difundir esta situación. Bueno, justamente, ayudanos a que todos puedan saber de qué se trata, qué es lo que va a suceder hoy por la tarde. Bien, cómo no. Estamos autoconvocando a todos los familiares, familias, padres, madres que están atravesando por esta situación 17 horas en el obelisco en la Ciudad de Buenos Aires, por supuesto. Estaríamos marchando luego por diferentes organismos a nivel público, terminando el evento en el Congreso a las 20 horas en un acto en conmemoración, justamente por ser el día hoy, el Día Internacional, 20 de noviembre, Convención Internacional por los Derechos del Niño. Justamente creo que es una fecha emblemática, sin lugar a dudas, que tiene que ver con esto, con la defensa de los niños. En este sentido, claramente estamos intentando visibilizar esta problemática que tiene que ver con la obstrucción de vínculo, impedimento de contacto, denuncias falsas y los procesos y la violencia que existe a nivel procesal, donde los procesos duran 6, 7 años promedio para que un padre o una madre vuelva a poder revincularse con su familia. La falta de políticas públicas a nivel nacional, a nivel internacional, porque conjuntamente estamos con 23 países de América y de Europa, justamente donde se está replicando esta suerte de flagelo que tenemos, lamentablemente, aquellos que somos padres o madres y no podemos ver a nuestros hijos durante todo este tiempo, ¿verdad? Adrián, estaba viendo todo lo que tiene que ver con la campaña que están llevando adelante y uno de los hashtags es No más niños rehenes. Es realmente lamentable y triste. Uno, tal vez, no está involucrado específicamente en tu organización y no sabe de lleno todos los problemas que pueden llegar a tener ustedes, pero siempre es de común conocimiento, ¿no? Saber de que alguna familia se separó, el papá, la mamá y el nene o la nena siempre está en el medio y lo toman realmente como rehen. Y está esa frase ya metida. No lo tomes como rehen al chico porque él tiene el derecho a estar con su mamá o con su papá. Contanos cómo son el día a día, cómo te llegan a la organización los padres o las madres que tienen este problema. Supongo que debe ser realmente desesperante esa situación. Es desesperante, como lo dijiste, sin dudas. Es absolutamente desesperante. Mirá, yo te voy a decir una cosa que es el temor que tenemos casi todos los padres y madres que atravesamos por esta circunstancia. El mayor de todas las emociones y el mayor de todos nuestros miedos, ¿sabés lo que implica? Cuando nuestros hijos, después de estar cuatro o cinco años sin poder vincularse con él y no poderle dedicar el tiempo que necesitamos justamente para generar el vínculo, el miedo al rechazo. Cuando nuestros hijos no nos reconocen, no nos reconocen ni siquiera como alguien de su familia. El miedo al rechazo que siente un padre o una madre después de tantos años sin poder ver a su hijo, básicamente te consume, te consume en vida. La imposibilidad de poder tener un vínculo sano y saludable durante todos estos años que llevan estos procesos eternos, que les consume inclusive la vida de la infancia, porque de hecho un ser humano se construye a partir de sus historias, de todas sus vivencias, desde temprana edad. O sea, la construcción del ser humano básicamente está generada desde su construcción en su vínculo familiar. Y si uno de esos padres, lamentablemente, queda impedido o queda obstruido, indirectamente o directamente le estamos sacando la verdadera identidad de ese niño, que ya va a ser cualquier otra persona menos la que debió haber sido, de haber sido criado con ambos padres en forma alternada, ¿verdad? Ese es uno de los mayores miedos que tenemos, entre otras cosas. Esta lucha es enorme, imagínate las abuelas. O sea, el niño queda huérfano de la mitad de su familia. Las abuelas, los abuelos que lamentablemente no saben si van a poder llegar a alcanzar, por una cuestión de tiempo, a volver a ver a su nieto. Es muy grande esta problemática, es muy difícil. Estamos atravesados por un montón de situaciones, tanto en lo emocional como procesal, y una violencia institucional que no resuelve en debido tiempo justamente esta coyuntura, ¿verdad? Bueno, Adrián, vos lo estás diciendo, si es una pelea emocional, después se transforma en judicial, ¿cuáles serían los pasos para empezar a modificar todo esto? ¿Qué es lo que vos estás reclamando principalmente después de haberlo vivido en primera persona? Mirá, te comento. Por ejemplo, para darte un caso, en Europa existe una ONG y una fundación que se llama Aprender a Separarse. Por supuesto que una separación es traumática y el niño lo vive como una situación de crisis, porque sus padres, sus referentes afectivos más cercanos, se están separando. Desde ese lugar, claramente, es donde uno tiene que trabajar, sin lugar a dudas, en familia, para intentar que esa situación de separación al niño le afecte lo menos posible. Dicho esto, lamentablemente, estos conflictos de pareja, cuando no se puede llegar a una situación amistosa o amigable desde el punto de vista de la separación misma, se termina judicializando. Entonces, ¿qué pasa? Esta situación, este conflicto de familia, termina siendo objeto y garantía, y le garantiza a quien genere la primera denuncia, un proceso de cinco años. Con lo cual, lamentablemente, ya deja de tener responsabilidad directa quien esté denunciando, sino el Estado y todo el sistema jurídico que no le puede brindar una solución en debido proceso. Y cuando hablamos de debido proceso tiene que ver, ni más ni menos, con el tiempo. El tiempo es la moneda de cambio que, lamentablemente, siempre estamos debatiendo cuando la infancia, básicamente, tiene una vida muy corta, muy chiquita en la vida de un ser humano. Y, realmente, un proceso judicial para poder llegar a alguna vinculación, que todavía no significa que ese padre se pueda vincular o esa madre se pueda vincular con el niño, demore cinco años en poder resolverse, realmente le estamos quitando la mitad de la infancia. Y, con ello, estamos, ni más ni menos, avasallando todos los derechos del niño, absolutamente, desde el comienzo al fin. Comenzando por su derecho a la verdadera identidad que debió haber tenido, al derecho a su personalidad. Bueno, en fin, hay un montón de situaciones que se desencadenan. Los traumas que tienen estos niños cuando se convierten en adultos. Hoy por hoy nosotros contamos con una serie de documentales. Gastón Recondo, Damián de Santos, Rolly Serrano, que son actores famosos, que han sido hijos de padres obstructores y con impedimento de contacto. Y todo lo que han tenido que atravesar y cómo han tenido que superar, lamentablemente, desde ese lugar que han vivido en su infancia, en su vida adulta. Es realmente una problemática muy grande. No está en la agenda pública ni en la agenda política. No es un tema de debate social y, lamentablemente, se están robando la infancia de nuestros hijos. Adrián, a eso iba a apuntar mi pregunta. Con tanto reclamo con las marchas, con todo el trabajo que vienen haciendo hace años y seguir insistiendo con la justicia, ¿por qué no tienen una respuesta al respecto? A ver si parece que se entrecortó la comunicación, a ver si enseguida podemos retomarla con Adrián. Es realmente muy importante lo que nos está dando a conocer, que realmente son temas que uno tal vez lo conoce de lejos, porque nosotros tal vez no vivimos en un núcleo familiar con esa problemática, pero sabemos que existe y sabemos que hay mucha gente que la está pasando muy mal, que está sufriendo porque no puede ver a su niño como estaba diciendo él. Además, las abuelas, los abuelos que no pueden ver a su nieto y que los chicos, además, con este proceso judicial de tanto tiempo, se pierde la infancia, lo más importante. Él lo estaba diciendo. Además de ser un momento traumático en la vida de una persona, una separación, los hijos lo sienten de otra manera. Pero después pasa a ser toda una pelea judicial, además de esa distancia. Y lo que puede llegar a suceder también es que esa otra persona empiece a hablarle de cualquier cosa al hijo o hija y que recién nos estaba diciendo Adrián que después ese hijo o hija no te termine de reconocer y te empiece a tratar de una manera distante cuando él por ahí no quiso hacer nada para llegar a eso. Es que los problemas de adultos, como dicen ellos, son de los adultos y no tienen que implicar a los niños. Hoy a las 6 de la tarde es la convocatoria. Así es. En el marco del día del niño y la niña. Ahí lo estábamos escuchando a Adrián Alfaro. No nos pudimos conectar de vuelta, pero agradecemos por su tiempo, por haber estado con nosotros. Es vocero de la agrupación Infancia Compartida. Bueno, ahí estamos comunicando nuevamente. Estamos restableciendo esta comunicación para que nos termine de contar esto que vos recién le estabas preguntando, Belén. Lo que es esto último, qué es lo que hace falta, qué es lo que se está necesitando. ¿Por qué las autoridades no hacen algo al respecto? Es realmente muy tedioso para ellos. Tantos años de espera. Estaba hablando de un lapso de 7 años para que se termine un proceso judicial. Y en esa instancia realmente la infancia se termina y es fundamental ese vínculo paternal o maternal en los primeros años de vida. Porque te va a marcar, por supuesto, en todo tu crecimiento, en toda tu educación, en tu identidad. De todas palabras tan importantes con lo que conlleva todo eso. Y realmente esta problemática se tiene que dar a conocer. Hoy entonces la marcha, nuevamente reiteramos. Así es, a partir de las 6 nuevamente agradecemos a Adrián Alfaro, que es vocero de la agrupación Infancia Compartida. Y todo esto que nos estaba contando que lamentablemente es algo común. Seguramente vos estás del otro lado. Tenés un familiar o alguien, un amigo que haya atravesado este tipo de situaciones. Sabés que existe también esta agrupación Infancia Compartida para que no haya más hijos rehenes.